Es decir, hablábamos recién con el presidente de la Asociación Económica, Dino Minossi, acerca de este segmento, sector. Él hablaba de que en España hay 2 o 3 millones de pymes, que todas funcionan. Y nosotros estuvimos transmitiendo en forma explosiva lo que pasaba en San Rafael. Respecto de los 75 años de la empresa Inca, de Conservas. Bueno, y nosotros en este proyecto de trabajo que estamos llevando a cabo, empezamos a recorrer los departamentos de la provincia de San Juan, donde también hay emprendedores y gente que está dedicada, digamos, en forma, sea micropymes o pyme completamente. Y por eso hemos elegido, para empezar, el departamento. El departamento no es de julio. La tenemos en línea a la concejal Elizabeth Sánchez. Y la saludamos. Buen día, concejal Castro Epinosa la saluda. Esto es Radio Alas en el 101.7, en el programa Todos Somos Pyme. Muy buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días, señor Castro. Muchas gracias por el espacio. Felicitarlos por el programa. La verdad que esto, además de informar EDUCA, y felicitaciones por la programación que tienen. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Bueno, le dije, ¿no? Todos Somos Pyme es una cuestión nacional, regional, y para nosotros departamental tiene una penetración y una, digamos, una importancia realmente trascendente. Por eso le queríamos transmitir esta idea y también saber cuáles son los emprendedores que usted va visualizando, porque esos después están conectados con el Consejo Deliberante y también con la conducción del intendente, en este caso, Banega, ¿no? Sí, la verdad es que asumió el intendente Daniel Banega. Se está trabajando conjunto, incentivando y valorando el trabajo que hacen los emprendedores y los artesanos del departamento. Hay un grupo importante de emprendedores donde realmente hemos estado teniendo ferias, han sido muy exitosas, y es impresionante el trabajo que ellos vienen haciendo desde hace muchos años, y ahora siendo valorados de parte de lo que es el municipio se los va a incentivar, de parte de lo que es el Consejo Deliberante, está programada una reunión con los emprendedores del departamento para poder trabajar en conjunto y para incluirlos dentro de lo que es el municipio, dentro de lo que es la sociedad, y también valorarlos e incentivarlos en el gran trabajo que ellos hacen. Claro, es importante eso, concejal, porque sin duda la tarea, sin decir, los pequeños y medianos emprendimientos, los pequeños y medianos pymes, que se les llama a nivel nacional, dan manos de obra muy rápidamente, y la verdad, constituye, además, cada departamento, digamos, tiene un valor turístico enorme, y 9 de julio siempre pensábamos que teníamos que hablar con ustedes primero, apoyando muchas de las cosas que ustedes hacen desde el punto de vista parlamentario del Consejo Deliberante, y la conducción de un intendente que conoce perfectamente bien cuáles son las necesidades de un sector que siempre necesita ser promocionado, ¿no? Sí, la verdad que sí, se está trabajando en conjunto bajo los lineamientos, por supuesto, del intendente, se trabaja en conjunto con cultura, se le da valor, como le digo, al tema de los emprendedores, de los artesanos, ya han venido sucediendo ferias en los distintos distritos, está programado hacerse ferias todos los meses en los distritos que faltan, y un poco, como le decía, valorar el trabajo que vienen haciendo, y además que lo hacen también por una cuestión económica, debido a la situación en la que estamos pasando, pero además que lo hacen por vocación, porque hacen trabajos muy lindos, es impresionante las exposiciones que han hecho, y la verdad que a veces nos sorprenden de lo que hacen, del esfuerzo que le ponen a veces con muy poco, y en eso el Estado, el municipio, tratamos de estar presentes, desde el Consejo, desde Cultura, desde el intendente, y desde la comunidad misma, que la verdad que ha tenido buena repercusión, y buen apoyo de parte de la comunidad. Concejal Sánchez, me gustaría preguntarle, ya que estamos metiéndonos en la tarea también legislativa del municipio, del 9 de julio, que nos cuente un poco las actividades, a partir, naturalmente, de diciembre del año pasado, llevamos pocos meses de trabajo, pero seguramente, con un sinnúmero de temas para analizar, uno de ellos, en algún distrito como la Chacrita, creo que usted vive ahí, el problema del agua potable, ¿no? Sí. Actualmente, está mucho, mucho más mejorado el tema del servicio, si bien yo también lo padezco, al igual que todos los vecinos, porque vivo en la zona de las Chacritas, últimamente, tuvimos una reunión, con el presidente de OCE, el ingeniero Beltrán, acompañado por los vecinos, que vienen de una lucha de muchos años, por el tema del agua, acompañado por el señor intendente, por todos los concejales, la verdad que fue muy fructífera la reunión, tratando de buscar soluciones inmediatas, de parte del gobierno de la provincia, ya se está trabajando sobre el tema, nos dio posibles soluciones, eso fue el día miércoles, la reunión, el día lunes, ya comenzaron desde OCE a trabajar, y ha mejorado muchísimo el servicio, pero por supuesto, el intendente, desde el primer día, ocupándose del tema, tratando de dar soluciones, porque la verdad que, esto es una problemática que viene hace muchos años, nadie se ocupó realmente, como se tiene que ocupar, y realmente trabajando en conjunto, con el gobierno de la provincia, con OCE, se le está tratando de dar una solución inmediata. Concejal, y más allá del tema del servicio de agua potable, que ya están seguramente, como usted lo cuenta, enfocados para superarlo, otras actividades que tengan que ver ya, en general, de un departamento, que siempre está necesitando cosas, ¿no? Sí, desde el consejo, se está tratando, las normativas, que vamos a tratar, estamos enfocados en las normativas, que vamos a tratar, en las sesiones ordinarias, hemos presentado, varios proyectos ya, de acuerdo a las necesidades, de la comunidad, uno de los primeros proyectos que se ha presentado, es sobre, de acuerdo al índice de la población, ya hemos superado lo que establece la ley 430p, en sus artículos 6, 7 y 8, que habla, que para pasar a segunda categoría, porque nosotros somos de tercera, ya hemos superado la cantidad de la población, se ha presentado un anteproyecto, para que se pueda pasar a segunda categoría, y esto tiene que ver con lo que se viene después, en cuanto a lo que es la coparticipación, los recursos, con lo que va a contar, la municipalidad de 9 de julio. Claro, esa, esa, escala superior, tiene que ver con los habitantes del departamento. Exactamente, con un, eso se pide una certificación en el INDEC, donde bueno, obviamente ya hemos superado lo que establece la ley, para pasar a segunda categoría. Y además hemos presentado, hemos presentado bastantes proyectos, que tienen que ver con necesidades de urgencia de la población, como la emergencia hídrica, que estamos pasando a nivel nacional, a nivel provincial, también se presentó un anteproyecto, se ha presentado un anteproyecto importante, de lo que es una planta de reciclaje, que nos hace falta en el departamento 9 de julio, y en los departamentos aledaños, porque esto creo que tiene que ver con la ayuda, que nos podemos hacer con los demás departamentos. Claro, y estaba pensando, concejal, que, en estos proyectos que usted está dibujando, analizando, e informando, tiene que ver, no solamente con la necesidad de la gente, sino, ir avanzando en cuestiones, por ejemplo, próximamente van a empezar el ciclo lectivo, seguramente los chicos están necesitando, lo que todos sabemos, el material didáctico que tiene que aprender cada familia, y bueno, también es una manera de compartir con la gente, ¿no? Sí, desde el gobierno municipal, conjuntamente con el gobierno de la provincia, hace aproximadamente 3, 4 días atrás, se entregó la mochila con útiles, aquellos chicos que habían realizado las colonias, y desde el municipio, se está analizando y trabajando, conjuntamente con el Consejo Deliberante, a ver de qué manera se van a suplir otras necesidades, al resto de la población, o aquellos chicos que no pudieron concurrir a las colonias. Elizabeth, le contemos un poco a la gente, cómo está instigado el Consejo Deliberante, el 9 de julio, bueno, esta perspectiva y gestión que están haciendo, para informar sobre la cantidad de población, y pasar de tercera a segunda categoría, creo que es una noticia que es bueno ponerle de valor. Sí, esto en realidad beneficia a la comunidad, en cuanto a lo que tiene que ver, los recursos con lo que va a contar el municipio, y además beneficia al compañero municipal, compañero que viene trabajando hace muchos años, yo valoro mucho porque soy municipal también, se ha presentado otro proyecto que tiene que ver con aquellas personas que están a punto de jubilarse, para que se modifique un artículo de la ordenanza 1454, donde habla de que tenemos que tenerlo con dos años de anticipación, darle automáticamente a aquel compañero municipal que se está por jubilar, la categoría más alta disponible. Ese proyecto ya está presentado, la verdad que hay una alegría grande en los compañeros, porque la verdad que a veces se jubilan con una categoría mínima, y se desvaloriza el trabajo que se alisaron durante muchos años hacia la comunidad, porque ser obrero, empleado municipal, es trabajar para la comunidad. Concejal, le preguntaba recién cuáles son los concejales con los que integra el Consejo Deliberante, y un poco depositar en ese Consejo Deliberante, esta inquietud periodística nuestra que estamos compartiendo a nivel nacional, esto de todos somos PYME, y buscar, digamos, saber el número de emprendedores que hay de todo carácter, que queremos, sin duda, no solamente comunicarnos, sino difundir la tarea que cada uno de esos sectores hace. Sí, el Consejo Deliberante, la verdad que es un consejo deliberante, yo soy la mayor, es un consejo deliberante de gente muy joven, muy capacitada, chicos, la verdad que con unas ganas de trabajar, está integrada por Julieta Augustos, por Franco Bacio Nuevo, Belén Lencina, Daniel Loazán, la verdad que se hace un trabajo en conjunto, más allá de las ideologías y las diferencias políticas que se puedan llegar a tener, la verdad que se está trabajando en conjunto, hemos realizado proyectos en conjunto, y en cuanto a lo que es los emprendedores, son muchísima la cantidad que hay en los distintos distritos, y estamos tratando de que exista una ley que los pueda regular y que los puedan parar, donde ellos también puedan manifestar y tener sus derechos. Está programada una reunión para dentro de dos semanas, y ver la manera, desde el municipio, cómo se va a empezar a trabajar con ellos. Incluirlo dentro de lo que es el ámbito laboral, porque más allá de que hacen las cosas por vocación, incluirlos y también darles una normativa en lo que es el ámbito laboral. Sí, todos somos pymes cuando decimos eso, es una organización nacional, ya les vamos a estar dándoles toda la información para que ustedes puedan integrarse dentro de este contexto, porque seguramente ya el gobierno nacional está trabajando en esto, lo hizo en un acontecimiento que hubo en San Rafael Mendoza, en la empresa Inca, que es también otra de las pymes, pero básicamente pensando en que en cada uno de los departamentos, por eso hemos empezado por 9 de julio, conocer cuáles son los protagonistas que quieren ser y que seguramente se van a integrar a nivel nacional. Por supuesto, y también tratar de interiorizarlo sobre el tema, como les digo, está programada esa reunión, que lo invitamos, si quiere ser parte de la reunión. Sí, cómo no. Está programada esa reunión, un poco para interiorizarlo, cuáles son los recursos, subsidios, y todo lo que ellos cuentan también, para que los puedan aprovechar y desde el gobierno municipal ser intermediarios, por supuesto. Claro que sí. Elizabeth, no sé si le queda algo que no lo haya preguntado y quiera destacarlo, por favor. Sí, del trabajo que se está haciendo, las actividades que se están realizando, hay muchos más anteproyectos, como incluir a personas con discapacidad dentro de las distintas áreas del escalafón municipal, hacerlos parte, sentirlos parte, aquellos jóvenes con algún problema de discapacidad, que sean parte también dentro de lo que es el escalafón del municipio. Está el anteproyecto también de la creación de un banco de sangre, con el cual no contamos el 9 de julio. Distintas actividades en las que el consejo también está incluida, como es el corso que se realiza el 9 de julio, el día 2 de marzo, en el cual también el señor Castro está invitado. Y el día 9, conjuntamente con Cultura, también está programada el festejo del Día de la Mujer en la zona de las Chacritas, haciéndole un poco homenaje a aquellas mujeres importantes que tienen un historial importante en la comunidad de 9 de julio, dentro de un ámbito de la austeridad debido a la situación económica que se está viviendo en todo el país, en la provincia, pero tampoco sin dejar de lado la mujer, valorarla, y un poco hacerle homenaje a todo el trabajo que hace como mamá, como esposa, como parte de la comunidad de 9 de julio. Concejal, ha sido un placer compartir con usted esta mañana y, bueno, por supuesto, le deseamos lo mejor a usted y a toda esa población de 9 de julio. ¿Cuántos habitantes tiene 9 de julio, concejal? Y aproximadamente 11.000 y pico de habitantes. Gracias, Elizabeth, por estos minutos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio a su disposición. Igualmente los funcionarios y el intendente a disposición un poco para dar a conocer el trabajo que se está haciendo, si bien hace dos meses, pero es necesario que la comunidad sepa el trabajo que se está haciendo desde el municipio. Muchas gracias por el espacio que nos da, por la oportunidad y por la buena disposición que tiene siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, con nosotros entonces la concejal Elizabeth Sánchez del Departamento de 9 de julio, 10 de la mañana.